Y ahora nos comunicamos con el ex embajador de Costa Rica en Nicaragua, Eduardo Trejos, también exdirector del BESIE por Costa Rica, hasta mayo de 2022, para analizar la caída del presidente del BESIE, Dante Mossi. El viernes pasado, la Asamblea de Gobernadores decidió por unanimidad no reelegir a Dante Mossi en la presidencia y buscar un nuevo candidato que tomará posesión como presidente el 1 de diciembre. Le preguntamos a Eduardo Trejos sobre las razones de la caída de Dante Mossi y qué se puede esperar sobre el futuro del BESIE y esto fue lo que nos dijo. Eduardo, los cuestionamientos a la gestión de Dante Mossi en la presidencia del BESIE por su financiamiento a la dictadura de Daniel Ortega y por el deterioro de una serie de indicadores de la gestión del banco, empezaron desde hace más de tres años. Sin embargo, hasta hace poco, Mossi parecía contar con el apoyo de todos los gobiernos centroamericanos. ¿Qué pasó en la Asamblea de Gobernadores este viernes en el que unánimemente le quitaron el apoyo para su reelección? Creo que el primer factor es que hay una clara descomposición de los principales objetivos que tiene el Banco Centroamericano de Desarrollo. Entonces yo creo que ahí, digamos, es una gran plataforma para que los gobernadores y los directores y todos los gobiernos se dieran cuenta de que el banco no iba por buen camino y que había que hacer un análisis más exhaustivo tanto de la capitalización como de los indicadores financieros que estaban, que están en este momento en el banco. ¿Se conoce qué países, a pesar de eso, apoyaron abiertamente la reelección de Mossi y quienes lideraron este cambio? De lo que yo me he informado, había, digamos, una plataforma inicial que favorecía la reelección del señor Mossi, que básicamente estaba compenetrada entre El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Digamos, esa era como una especie de núcleo duro de apoyo. Después fue perdiendo cada vez más los apoyos de Guatemala, Costa Rica y básicamente todos los socios extrarregionales y al final, digamos, como se concluye todo este proceso es en que primero se desliga, según lo que entiendo, República Dominicana y después El Salvador y Nicaragua, haciendo una valoración de la realidad de lo que estaba sucediendo, deciden que ya era insostenible que siguiera a Mossi en su cargo. Ahora, las opciones que estaban en discusión eran reelección y no reelección y también su continuidad inmediata o quedarse hasta la culminación de su periodo. Sí, efectivamente. Había, digamos, un segmento, como ya lo mencioné, que proponía la reelección en esta Asamblea de Gobernadores, que la reelección significaba una no convocatoria para una nueva presidencia. Entonces, era omitir ese procedimiento que tenían en casa los gobernadores y eso le daba al señor Mossi la reelección automática. Entonces, claramente, la decisión final fue, digamos, a un sector intermedio que me parece que fue encabezado por Honduras, de dejarlo terminar su proceso, su periodo por el que fue electo, y anunciarle claramente que él no iba a ser el siguiente presidente del banco ni el contralor iba a continuar. En la columna que publicaste este jueves en Confidencial, en La Nación y en El Faro, mencionaste diferentes aspectos críticos de la gestión de Mossi, entre ellos la pérdida de rentabilidad del banco, una situación crítica sobre la gobernanza, pero también el apoyo político a la dictadura de Daniel Ortega y la falta de proyectos de desarrollo regional. ¿Cuál o de estos factores de estos factores inclinaron más la balanza para su no reelección? Bueno, yo creo que todos aportaron un poco dentro del escenario donde se construye la actualidad del banco. Claramente, la coyuntura en la que está Mossi le permite generar menos proyectos de inversión de mediano y largo plazo y más proyectos que van a solventar necesidades de los países en materia de gasto corriente. Por ejemplo, la crisis con los combustibles, el tema del COVID. Todos esos factores le permitieron a Mossi tener excusas para poderle dar a los países que lo estaban requiriendo una mayor cantidad de capital. Todo eso se traduce en que son fondos que van rápidamente hacia los bancos centrales, que son utilizados por los ministerios de Hacienda, presupuestados, y después las tasas de retorno se van, digamos, prorrogando en el tiempo, porque son créditos que están a veces con tasas muy preferentes, a veces con plazos de pago diferidos. Entonces, ahí tenés un proceso de recuperación de esos préstamos de manera lenta. Ahora, Mossi justificó su gestión, incluso así lo dijo en un debate público en el diálogo intramaricano, cuando afirmó que todas las decisiones las tomaba el directorio y no él como presidente ejecutivo. ¿Qué es lo que está en juego ahora con este cambio? ¿Es un cambio de personas o se puede esperar alguna suerte de reforma en el BESI? Sí, bueno, lo primero que habría que hacer es que el presidente Mossi en estos meses que le quedan tiene que ser intervenido, ¿verdad? Tanto por la dirección, por los directores de los países como por los propios gobernadores. Es decir, las capacidades que tenga Mossi de aquí hasta finales de noviembre deben ser mínimas y no debería estar asumiendo ni gestando ningún proceso que tenga ni contrataciones ni nuevos préstamos. Tiene que ser un presidente ejecutivo intervenido hasta el final de su gestión. Y bueno, y de la pesadilla que ha sido estos años de Mossi, encabezando el BESI, lo que hay que, digamos, sacar de enseñanza es no volver a cometer este mismo error y promover presidencias del banco que tengan todas las características técnicas, éticas y de tener claridad de que el cambio tiene que ser de 180 grados de lo que llevaba Mossi a lo que se está esperando por el bien del banco y por el bien de los países que usamos sus créditos y sus y sus capacidades técnicas. El tema específico de el alineamiento político de Mossi con el régimen de Daniel Ortega, que fue objeto de muchas críticas a nivel público. No se conoció con claridad el posicionamiento de los gobiernos, excepto el gobierno de Costa Rica en algún momento. ¿Qué peso tuvo esto al final en este desenlace? Bueno, yo creo que, digamos, es de las de las de los elementos que no ayudan a generar confiabilidad en un banco que tiene que ser un banco de desarrollo. Nicaragua tiene un porcentaje, es dueño, va a tener acceso a los recursos de maneras iguales entre los otros socios y lo que hay que cuidar es que todos esos procedimientos, procedimientos de contratación para proyectos de desarrollo en Nicaragua tienen que estar blindados por elementos que son exógenos a la realidad nicaragüense, ¿verdad? Uno no puede confiar de un proyecto de desarrollo en Nicaragua supervisado por la gente que designe Ortega y Murillo. Entonces, todo eso el banco lo tiene que subsanar con procesos externos, ¿verdad? Exógenos a la realidad nicaragüense. Para que los proyectos puedan ser dirigidos de manera correcta y obtener los objetivos que beneficien a las poblaciones. En estos meses también se ha planteado un debate en el sentido de que al financiar una dictadura que está violando flagrantemente no solamente los derechos humanos, sino los principios en que se sustenta la integración centroamericana, democracia y paz. Esto sería incompatible con las funciones del Banco Centroamericano. ¿Hay alguna conclusión en relación a este tema? No, yo creo que es uno de los temas que se tienen que ir valorando en materia de acceso a la información, rendición de cuentas, los proyectos que se ejecutan, generar procesos de transparencia. Todos esos elementos que el banco ha ido, digamos, en los discursos los va diciendo, pero en las prácticas se van obviando, es lo que se tiene que retomar en esta nueva generación de BESIE, pues, era MOSI. Y yo creo que, bueno, que no solamente va a ser beneficioso para tener un mejor control de los fondos que van a Nicaragua, sino para todos los que los usamos, ¿verdad? Porque, digamos, ejemplos de mal uso de los recursos públicos y mal uso de los recursos del BESIE, tenés ejemplos en varios lados. ¿Cómo debería ser el proceso de selección, o mejor dicho, de selección de candidatos a los dos cargos que ahora quedan abiertos, el de presidente y contralor del BESIE, que tomarían posesión, bueno, el presidente, el primero de diciembre? ¿Hay alguna precedencia, alguna rotación por países en cuanto a las candidaturas para estos cargos? Sí, digamos, de lo que yo supe cuando estaba y de las historias que se contaban, era, digamos, que este es uno de los puestos que entran dentro de ese sistema de intercambio, de apoyos a diferentes cargos que tienen un alto perfil. SICA, SIECA, representaciones internacionales que se van rotando los países centroamericanos. Entonces, antes de que entrara MOSI, digamos, había, digamos, una cierta valoración de que Costa Rica podía ocupar, o un representante de Costa Rica podría ocupar ese cargo. Pero yo creo que estas coyunturas, tanto Guatemala como Costa Rica, tienen altas posibilidades de poder accesar a que uno de sus conciudadanos pueda encargarse del BESIE, y la recomendación, bueno, todo esto pasa por un criterio de selección. Usualmente el BESIE tiene empresas que las cuales le colaboran para la construcción del perfil profesional al cual se va a aspirar. Y después, el análisis de las diferentes candidaturas, y tanto Guatemala como Costa Rica, Panamá, República Dominicana, El Salvador, deberían tener no solo uno, sino varias candidaturas de esos países que puedan hacer frente a las ternas o a los cinco últimos finalistas. La percepción dominante que se construyó en torno al banco es que está el servicio, mencionabas hace un momento, demandas específicas que cada país le planteaba, y no necesariamente de proyectos de desarrollo de integración regional. Y de esa manera se convierte también en una especie de, no caja chica, una gran caja grande para el financiamiento de necesidades políticas de cada uno de los presidentes. ¿Seguirá esto siendo la norma del banco o puede cambiar? No, eso es que no es sostenible para el banco hacer eso, ¿verdad? Un presidente ejecutivo que trate de decirle que sí a todas las peticiones de los presidentes o de los ministros de Hacienda de todos, de los países miembros, ¿verdad? Es un presidente que no tiene clara cuál es el rumbo. Un presidente ejecutivo tiene que aprender a decirle que no cuando no está dentro de los marcos con el que el banco puede asumir sus responsabilidades y mantener su solidez financiera en el futuro. Entonces, un presidente ejecutivo que le dice sí a todos es un presidente ejecutivo que no le sirve realmente al banco. Y ese es el principal componente que se tendría que transformar ahora que hay una nueva oportunidad de cambio. ¿Esperabas la caída, la salida de Dante Mossi de la presidencia del Messi? Bueno, digamos que sabía la situación en la que yo dejé el banco, que era realmente lamentable. Yo me fui muy, digamos, decepcionado de que los procesos de mejora no se habían y de gobernanza no se habían podido implementar. Tenía la esperanza de que en estos últimos 12 meses algo se hubiera revertido, pero toda la información que tengo es que no hizo más que empeorar. Entonces, ante esa coyuntura y, digamos, y algunas de las condiciones en las que estaba el entorno político, me hacían ver que había una posibilidad de que Mossi comenzara a debilitarse, ¿verdad? Y que hubiera intereses nuevos que permitieran un nuevo proceso de contratación para una presidente ejecutiva. Certeza, certeza no, pero sabía que Mossi no tenía, digamos, todas las de ganar en este proceso, porque ya lo había notado en la última Asamblea de Gobernadores, donde no se le autorizó la capitalización, ¿verdad? Era clave la capitalización porque lo que le permitía a Mossi era disimular los malos indicadores financieros que tenía el banco en ese momento. Y evidentemente ayer ese tema, aunque él lo pone en su discurso, instando a los gobernadores a que vuelvan a analizar el tema, lo que sé que fue que nadie está dispuesto a generar ninguna capitalización hasta que el proceso del banco no mejore. ¡Gracias!